¡Bravo! ¡Bravo, nena! Señores, se van con 33, 36 puntos. ¡Qué noche, por Dios! ¡Ay, Dios! Ya me quedó... Bueno, ya está, leí. La repetición la vamos a poner 72 veces. Le agradecemos. Esto es como cuando te saca una foto. La foto por ahí te roba el alma, ¿entendés? Es un momento, es otro movimiento. Si usted lo detiene, señor director... ¿Cómo venís? Perdón, señor director, le estoy diciendo que no lo repita más. Lo está repitiendo. ¿Qué le pasa? Pero mirá, va y viene, Marcelo. No tenés autoridad, Marcelo. Perdón, perdón. Yo le digo, o cambiamos de director o saca la imagen. Si no, acá hay muy buenos directores. No te está escuchando. No te respetan, ¿eh? No, no. No te animás. Perdieron al respeto. ¡No, no! ¿A dónde vas? No, no, le voy a poner los puntos sobre las cíes. No, porque es un idiota. ¡Grate! ¿Es un ahí, el director? Mirá, y además me cae a pedo. Escuchá, escuchá esto, ¿qué? ¿Qué te molesta que pasen eso? ¡Uy, Dios! No, cómo me va a molestar, estoy feliz. Pará, quiero que lo graben bien para que lo pasen en el noticiero. Escuchame una cosita. Porque una cosa es el momento artístico y otra es que lo repita 70 veces. A ver, al director. ¿Quién es? ¿Quién es el director? Quiero ver, perdón, la música, la música hoy más o menos. ¿Entendés? Sí, no, no, otra vez no. Más o menos, más o menos. La música más o menos. Más o menos porque no está pegando los temas. ¿Eh? Está bien, está bien. No te pegue, claro. Perfecto. Lo que quiero decir es... A ver. Ustedes, perdón, usted es el director del programa, señor Ripoll. Sí, que no. Perfecto. ¿La repetición la maneja usted? ¿Cómo es con el sistema HD? Perdón, perdón. ¿Quién es el señor? Pero usted es el que está manejando la repetición. Le estoy pidiendo, por favor, no vaya a poner 70 veces el beso. Ya está, le pasó una vez. Y lo pasaron 6 veces más. Al final, ¿qué estoy? ¿Pintado al óleo? ¿Estoy con polacrim? No entiendo. Cuénteme, ¿usted lo está pasando? ¿Cómo es el sistema? Usted lo tiene congelado ahí. Yo le pido que se maquen la borre. ¿Por qué está congelado ahí? ¿Qué estoy pintado? Y la están poniendo de vuelta. No, se trabó el equipo. Se trabó el equipo. Pero como lo compramos recién y se hace trabón el chedé. ¿Hay un botón para borrar o no? No me mientas porque yo no entiendo nada de esto. Mirá lo que es esto. Para mí, chino, no pone... Lo único que sé es prender el celular. ¿No se puede sacar esta imagen? Perdón. Ahora quedó así. Así está bien. Ahí está. Nosotros de acá y vos con... No, no es que insisten con la imagen. Primero es una imagen que me encanta, pero me gustaría a mí tenerla personalmente. ¿Entendés? Está Silvina atrás, me está cagando a pedo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es... Bueno, lo que digo es... ¿Se puede sacar o va a quedar ahí por mucho tiempo? Para saber. ¿Se puede hablar? ¿Usted quiere que quede ahí la imagen? No entiendo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Tanto insististe para el beso. Te doy un chicle. Ahora que el director lo pase. ¿Por qué? Ahora que vienen otras mujeres y te arma el bardo. Pero no entiendo... ¡Ay, está celosa! Pero no podés... No me gusta esa imagen en pantalla. Pero perdón. O sos mío o no podés ser de todas. Ahí está, te lo digo. No, pará. Listo, listo. Y tiene razón. Pará, en eso tiene razón. Eso, en eso. ¿Estás saliendo con otra? Apaga la luz. Después de todo lo que hice no puedo salir con nadie. Puedo salir con Ripoll me queda. Pero lo que digo es... Esa imagen así... Que quede así. Dile, ¿puede quedar abajo, ahí donde dice Showmatch, enmarcada en un corazón? ¿En un corazón? Me pasa que yo, por ejemplo, ¿qué le digo a mis hijas, por ejemplo? Va a decir, papá... Mica, pará. Mica, Cande, Juanita. Francisco. No, mis hijas, dijiste. Dijiste mis hijos. Uy, qué difícil. Cómo lo entiendo, Alé. Cómo lo entiendo, Alé. Cómo lo entiendo, Alé. Salió corriendo, Alé. Sabe que esta chorrera se fue a cantar al Gran Reza, ¿eh? Para volver, lo tiene que mandar... Sí. Pero no ganás una, ¿eh? No, sí. Y contame. Chica, yo a su padre lo quiero. Juanita me quiere como una madre a mí. Ah, bueno, no sabía, perdón. Ah, bueno, perdón. Perdón, una gran declaración. A ver, atención, ¿eh? Sí. Juanita me quiere como una madre y vos siempre... Digamos la verdad, porque Judica me pregunta. Vos siempre te me insinuaste, Marce. Es verdad. ¿Ah, yo? ¡Jumbroso! Y ahora soy yo siempre. El año pasado me regalaste un regalo enorme para mi cumpleaños. A mí me has preguntado si había agua en la pileta para tirarte. O sea... ¿Pero qué me respondiste vos? Nunca me respondiste. Yo te dije que no te lo podía decir en ese momento. A Juanita, repito, también le preguntabas por mí. A Reina, que el año pasado salíamos, vos siempre te me tiraste. Ahora te estás lavando las manos. No, no, vos decís entonces que me tiro y ya está. ¿Hay agua? Sí, pero no podés juguetear con todas. No le pidas eso. No, entonces mañana le pido a la gente de TN que me dé un ciclo de documentales al borde del camino, el prende y apaga. Pero este es Apagó para siempre, que se llame. No, yo te lo entiendo, no puedo creer. Digo, ahora nos enganchamos teóricamente nosotros y ahora... ¿Estás enganchado conmigo? Esperá, nos enganchamos y ahora yo no puedo hacer más lo que hacía. Es como que yo te diga, bueno, y vos no bailas más. Esas son las mujeres que yo... Ale, por ejemplo, fue siempre un entretenedor. Un showman. Y vos lo que hiciste cambió. No te compares. ¿Por qué? No, porque digas... No tenés comparación. Bueno, pero yo ahora no voy a poder coquetear con las chicas en el programa. Hasta un punto sí. ¿Al que vos digas? Sí. Silvina, no tires tanto de la soga, porque en un momento se corta. Bueno, después lo hablamos, si querés, Marcelo. Vayamos viendo. Chao, señores, me voy. Saquen esa imagen porque los cago trompadas. O sea, lo que... Bueno, señores, nos vamos. Vamos a seguir el programa. Terrible. No, no, no puedo, no gano una. Atención, vamos a presentar, señoras y señores. Es tu peor año este. Y se viene, es el peor año. No, no, un poco de uno. Quiero sacar una imagen, me recontracagaron una pedota. ¿Qué pareja ahora? Recién arrancás. ¿Estás de novio ahora? ¿Qué te quiere? ¿Estás de novio? Recién nos conocemos y ya me cortó las piernas. No es una chica para uno, ¿no? Mirá atrás, mirá atrás. Me encanta que estés de novio. Mirá atrás. Me felicito. Ahora lo pusieron en la pantalla. Sí, gigante, a todo color. Si no, la abarraste de la boca.